Hola que tal amigos, bienvenidos a este video y hoy vamos a resolver una pregunta de varios de nuestros seguidores del canal y hace parte de la temática de Excel básico en este video vamos a aprender como guardar o abrir un archivo en Excel pero antes de comenzar no olvides en suscribirte a tu canal Aprende y enseñe Excel así que comencemos si alguna vez te ha pasado que estás trabajando en un archivo en Excel y un momento a otro se te apaga el computador y menciona la palabra ¡Aaah! ¡Dios mío! y fue porque no había guardado el archivo o por el contrario terminas un trabajo en Excel y te hace la siguiente pregunta ¿Ahora cómo guardo este archivo? entonces para solucionar este inconveniente vamos a realizar lo siguiente como pueden ver tengo un archivo en el Excel el cual lo deseo guardar entonces me voy para archivo luego guardar como luego equipo luego escritorio voy a escoger la ruta donde deseo guardar el archivo y aquí en nombre del archivo voy a cambiar el nombre por el que ustedes deseen en este caso voy a llamarlo como ejemplo presiono guardar y ya me quedó guardado el archivo si yo verifico en la carpeta como ustedes pueden ver ya me aparece el archivo guardado ahora Excel también nos permite guardar el archivo con otra versión una versión anterior a la que ustedes tienen de Excel ejemplo en este caso lo voy a guardar acá en la misma ruta y le voy a poner acá ejemplo 2 y acá donde dice tipo Excel nos abre o nos despliega varios tipos que tú deseas guardar tú puedes guardar un archivo Excel como texto como una plantilla en Excel puedes guardarlo también para que sea compatible para una página web entre otras pero la opción que yo les quiero decir es esta libro Excel versión 97 2003 esto lo guardamos para que sea compatible para estas versiones anteriores de Excel entonces le damos guardar y si me voy para la carpeta como ustedes pueden ver el loguito es diferente porque son dos versiones diferentes ahora entonces para abrir el archivo me voy para archivo abrir y vamos a escoger la ruta donde guardamos nuestro archivo que fue en equipo aprende Excel y voy a abrir el primer archivo que fue ejemplo presionamos abrir y ahora como ustedes pueden ver ya me abre el archivo que habíamos guardado anteriormente bueno espero que les haya gustado este video que hayan aprendido esta herramienta básica de Excel no olvides suscribirte a tu canal aprende y enseñe Excel también dale like o manitos hacia arriba al video y recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar y hasta una próxima